¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Cuidados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer Age of Sigmar Mortal Reelance. Esta colección en farcículos que salva de la mano de Games Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar. Pues bien, hoy venimos a ver este farcículo número 28, en el cual pues ya veis, ¿no? Esta flamante portada, ¿eh? Que a mí realmente me encanta, ¿eh? Ya que se ven pues todos estos, estas huestes espectrales, ¿no? Estos de Spirit Hors que aparecen en la portada y que van a ser precisamente las miniaturas que vengan en este farcículo. A decir verdad, nos van a venir tres, aquí vienen un montón, ¿eh? Que es como realmente nos va a lucir en los campos de batalla. Pero bueno, aquí nos vienen estas tres primeras Spirit Hors. Luego, este va a ser uno de los puntos de los que hable el farcículo, ¿no? Este, digamos, primer bloque. Luego nos va a venir además una guía de pintura del ejército Nighthound, ¿vale? Aparte de la guía clásica, ¿no? Pues de esta unidad nos va a venir otra en la cual pues comience a homogenizar, comience a repasar pues todo esto que ya hemos pintado hasta ahora añadiendo algún color y algún detalle, ¿vale? Y por último pues las hojas de unidad, ¿eh? Vamos a tener los warscrolls de esta unidad de West Spectral, ¿no? De Spirit Hors. Y además pues vamos a tener como siempre un nuevo plan de batalla. Ahora como siempre vamos a cambiar de plano para verlo un poquito más de cerca. Pues ya tenemos preparado este primer plano, ¿vale? Que como os comentaba pues incluyen pues estos Spirit Hors, que son pues como veis huestes espectrales. Son una unidad que son muy chulas, por lo que veis pues ya podéis intuir un poco, ¿no? Cada una de estas huestes espectrales está formada por diferentes piezas, ¿vale? Con lo cual vais a tener que tener mucho cuidado a la hora de montarlo, ¿eh? Os recomiendo que vayáis con mucho tiento, que sigáis estrictamente la guía, ¿vale? Y que no salgáis de ese guión. Básicamente porque si no podéis tener un problema, ¿eh? Si os aventuráis a montarla sin seguir la guía. Ya veis que a nivel de detalle, pues como siempre un nivel de detalle altísimo, ¿vale? Son unas miniaturas sencillas, pero realmente son muy chulas. Y como siempre con sus tres peanitas, ¿no? Estas tres peanitas, pues que ya veis que son de estas grandotas. Y que van a ser las delicias, pues de aquellos que os gusten estas miniaturas de Night Sound. Así como, pues estos bichos, ¿no? Estas huestes espectrales que son, pues muy chulos. Ahora vamos a entrar en el farcículo, ¿eh? Como os digo, aquí ya se ven, pues estas huestes pintaditas que son realmente muy chulas. Comenzamos, ¿vale? Y lo primero que nos va a hablar va a ser de estos Spirit Hosts. Que son, pues básicamente, espíritus, ¿vale? No sin repercusión, sino espíritus que han caído. Que han, personas, ¿no? Humanos que han muerto. Y que, pues digamos, se han unido. Todo esto se ha hecho una masa de espíritus, ¿no? Que lo único que persiguen, pues es un poquito, pues, matar y demás, ¿no? Pero que ya veréis, ¿no? Cuando os enseñen las reglas. Que a priori, ¿vale? Pues son un poco el bulto, ¿no? El grueso, ¿no? De estos ejércitos Nighthound. Entran en batalla, pues digamos, los primeros. Desconciertan a los enemigos. Y luego, pues ya van entrando el resto de tropas. Y ya veréis que realmente son bastante más útiles de lo que parece. Ya que cualquier enemigo, ¿no? Cualquier ejército enemigo, se puede llevar una fuerte sorpresa a nivel de juego. Como luego veréis con las reglas de estas unidades. Aquí detrás, pues nos empieza a hablar de... Nos habla un poquito, pues, nos sigue hablando de estas hordas de ejecución. Y aquí nos habla, pues, de Hammersdorf. Que es básicamente un pueblo que fue asesinado, ¿no? Fueron todos los que vienen allí fueron asesinados por una banda de necrófagos. Y, pues, estos espíritus, de alguna manera, pues, se fusionaron y crearon esta hueste espectral que maldijo a la aldea, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquellos que invaden estas ruinas, pues, se encuentran estos espíritus host. Y luego nos habla, pues, de un enjambre famoso, ¿no? De una hueste famosa. Que son, pues, este enjambre Corspite. Que, bueno, que está formado por armas, pues, de muchas personas que fueron exiliadas y murieron de frío. En unas tumbas abandonadas en Giran, ¿vale? Y, bueno, pues, es como, digamos, una hueste espectral de renombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto es la parte, digamos, después de esto, ¿no? De Spitz Hodge. Y ahora entramos con la parte de Storkas Eternals. Que vamos a ver las cámaras extremis, ¿vale? Todas estas cámaras formadas, pues, por los Storkas Eternals, ¿no? Pues, que montan estos Dracos, o estos Star Trek, y que son, pues, como una fuerza de choque, ¿no? Que cuando cargan, pues, realmente, pues, el ejército enemigo se acojona, ¿no? Porque al final no deja de ser una caballería pesada, en la cual, pues, entran, pues, partiendo y rompiendo y destrozando todo lo que pillan. Sí que internamente, pues, tienen unas unidades, como veréis ahora, que son, digamos, más de choque, ¿vale? Que entran, y una vez toda la batalla ya está un poco desmontado, pues, todo este cuadro, ¿no? Toda esta formación de enemigos, pues, entran otras unidades también de caballería, pues, ya armadas con hachas y martillos, que van ya, pues, a barraca, ¿no? O sea, ya, pues, con todo desorganizado, pues, ya, pues, destrozando todo lo que pillan, ¿vale? Aquí vemos, pues, como siempre, la jerarquía, ¿no? De esta cámara extremis, pues, siempre con el Lord Celestan arriba de todo. El templo de Drakeswar, que va a tener, pues, estos Drakeswar Templars, los Draconian Wars, y lo que son, pues, dentro del eslabón Relámpago, pues, estos Draconian Wars, pues, con los Tempestors, los Fulminators, Y aquí, pues, el eslabón Ondatrueno, que son, pues, también dentro de los Draconian Wars, pues, los Desolators y los Concursors, que son, pues, estas dos, digamos, tropas, que os digo, ¿no? Una de entrada a romper y otra, ya, pues, cuando ya está todo desorganizado, pues, ya, un poquito a barraca, ¿eh? Pues, aquí vemos en los Celestan, los Drakeswar Templars, que es esta primera de aquí, los Tempestors y Fulminators, que ya veis que, bueno, que estos ya van armados por un tipo de diferentes armas, ¿no? Así, tipo lanzas y demás, y estos, pues, ya luego vienen con hachas y martillos, una vez se ha desmontado toda la formación y el rastrillo. Y aquí ya vemos cómo montar los Spirit Hots, ¿eh? Nos insisten mucho en esto que os he comentado antes, que tienen muchas piezas y composiciones muy diferentes, ¿eh? Y con cambiar una pieza de ángulo, pues, ya nos parte un poco lo que es la miniatura. Y con mucho cuidado hacer siempre presentar la pieza antes de pegarla, ¿eh? No vayáis a sacudir despacito, porque si no, luego hay que cortar, hay que arrancar. Bueno, es muy, muy traumático ir con mucho cuidado en estas miniaturas, porque ya veis que, pese a que no son excesivamente grandes, pero sí que están formadas por diferentes piezas con diferentes ángulos. Luego, cómo pintarlas, ¿eh? Como siempre, el mismo esquema de siempre, de blanco y ni gila toxic, ¿eh? Para dejarlas así un poquito tabletop hasta futuros fascículos. Y luego, pues, cómo pintar la porción en el Hound, elevando, pues, ya usando todas las pinturas que tenemos hasta el momento, ¿eh? Y, pues, bueno, algunas, pues, básicamente va a ir a hacer, ir añadiendole pequeños detalles, ¿eh? Hasta que las acabemos y las dejemos, pues, a este nivel tabletop, pero que, bueno, que en futuros fascículos todavía nos van a dar más pasos, ¿eh? Vamos a hacer las peanas, vamos a hacer más cositas. Y aquí, pues, la hoja de War Scroll de los Speed Horse, que es muy interesante, porque, pese a que tienen la habilidad Volar y Eterios, ¿eh? No tienen muchas más reglas. Tienen la regla Toque Aterrador, que ahora os explicaré. Y tienen alcance de una pulgada, ¿vale? Combate, evidentemente, cuerpo a cuerpo. Pero tienen seis ataques que impactan a cinco más, ¿eh? Que es difícil impactar, porque vamos a cinco más. Y hieren a cuatro más, ¿vale? Con lo cual, no son una maravilla en combate. Y el daño es nada más que de uno. No tienen perforar ni nada, porque, bueno, van con estas... Con este poporrí de garras y dagas, ¿no? O sea, que tampoco es que vayan hasta los dientes. Lo que es interesante es que, aunque impacten a cinco, tienen este Toque Aterrador, que hace que a seis ese impacto, ¿vale? El impactar a seis sea una herida automática, una herida mortal, ¿vale? Con lo cual, ya podéis contar, ¿no? Un poquito este golpe letal que muchos conoceréis, ¿no? De fantasy, ¿no? Pues impacta a cinco, ¿eh? O sea, nada más que nos va a impactar a cinco, como aquel que dice. Pero a seis va a ser un golpe, ¿no? Una herida mortal, ¿vale? Con lo cual, ostras, está muy, muy, muy bien, ¿eh? Porque, insisto, son seis ataques. Pensad que una unidad de tres miniaturas de estas son 18 ataques. Entonces, a cinco, pues, la estadística, la probabilidad nos dice que van a entrar, pues de esos 18 van a entrar seis, ¿vale? Pero de esos seis, tres van a ser seis. Con lo cual, vamos a poder ir tres y vamos a hacer tres heridas de golpe. Con lo cual, sacando esta unidad cerca de un personaje o de alguna máquina de guerra, ¿no? Una balista, una cosa de estas, le podemos dar al ejército, al personaje, ¿no? Al general rival, una sorpresa bastante, bastante dura, ¿eh? Para mi gusto, ¿no? Y esto es un poco lo que nos explica, como siempre, aquí detrás. Aquí nos marca los seis, pues, como... Herida mortal y este cinco, pues, tira para herir. Como para herir va a cuatro más, si no recuerdo mal, pues, esta también entraría. Con lo cual, pues, ya veis, ¿no? Ha tirado seis dados y le entran tres. Casi nada, ¿eh? Por encima de la media. Y la regla de Eterios, ya sabéis, ¿eh? Que no le hacen daño a estas reglas especiales de perforar que tienen, por ejemplo, en las armas, algunas de las armas estorcas eternas y que vuelan, ¿no? Pueden sobrevolar, los obstáculos cuentan en línea recta, se pueden colocar encima de posiciones elevadas, patatín, patatán, ¿eh? Recordar que no puede acabar el movimiento, pues, encima de otra miniatura. Ni amiga, ni enemigo. Esto es de cajón. Purificar el bosque. Bueno, pues, nos encontramos en este nuevo relatito introductorio de la batalla del fascículo en que los isbanez, pues, se encuentran en el claro del bosque corazón, ¿vale? Y que están ahí apretaditos, apretaditos, porque ha llegado una hueste espectral, ¿no? Una, pues, bueno, un ejército nighthound y están dándoles bastante caña y quieren recuperar ese bosque, ¿no? Quieren echar a toda esta gente ya que tienen diferentes lugares sagrados y que les dan cosas y... Bueno, ya sabéis, cosas de los isbanez, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente llega el night questor Orrick Ravenscar que viene allá, pues, a echarle una mano a este ejército, ¿no? De isbanez, a esta facción e intentar, pues, sacar a toda esta morrallita, ¿no? Que se les ha metido en el bosque, ¿no? Así que, sin corto ni perezosos, se meten en el bosque y va con este séquito de estorcas y van, pues, eso, abriendo ese camino como pueden ya que, pues, todo lo que son los árboles, la maleza, todo ya ha empezado a cambiar ya se ha empezado un poco a podrir pero ya empieza aquello a ser un bosque más oscuro, ¿no? De alguna manera y, bueno, tienen que ir apartando allí pues, en plan, pues, en plan con cuchillo y aplastando plantas y hasta que lleguen, pues, donde se encuentran los silvanes y estos bichos, ¿no? Los nighthounds, ¿no? Las unidades que nos vamos a encontrar y este es el escenario que nos vamos a encontrar, ¿no? Pues, básicamente, unas ruinas, ¿no? En el cual, pues, se representa que es el claro este del bosque y que vamos a tener, pues, Chimerath, Dreadblade Harrow, ¿no? Un Dreadblade Harrow y los Spirit Hots que nos acaban de venir en este fascículo y por el bando de los estorcas, pues, un equestor ahí, como os comentaba, abriendo brecha con unos equitores los liberators que nos han venido hasta ahora y un Prosecutor, ¿no? También que nos ha venido hasta ahora y que, bueno, pues, es una buena facción, ¿eh? Yo pienso que este escenario por defecto debería ganarlo los estorcas pero, bueno, ya sabéis que a veces hay sorpresas, ¿eh? Y con estos Spirit Hots no hay que despistarse, ¿eh? Porque, ya os digo, 18 ataques como se lancen al vuelo, ¿no? Pues, con tal Prosecutor que parece que sea lo más lógico, ¿eh? O el Prosecutor puede intentar esquivarlos para ir a buscar al Dreadblade Harrow Ostras, eh... Se pueden llevar una sorpresa, ¿eh? Hay que jugar muy bien aquí también en este escenario el Prosecutor porque si lo lanzamos lo más normal es que los Dreadblade y el Dreadblade Harrow y los Spirit se le echen encima y nos dure el Prosecutor lo que dura un hielo en un vaso de lo que ya sabéis, ¿no? Así que nada Esto es este fascículo como siempre portadilla contra portadilla y hasta aquí hemos llegado pues ya os digo unas miniaturas muy chulas unas miniaturas que están muy bien y que, pues bueno nos va a merecer mucho la pena este fascículo como bien dice algún amigo del canal un fascículo digno para farmear para hacerse con varios de ellos y aumentar la colección ya sabéis que esto como siempre va a gustos pero bueno es un muy buen fascículo como siempre ya sabéis que muchas gracias por verme cualquier comentario va a ser bienvenido y hasta el siguiente vídeo